¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en One Piece, a un living world ready, seguimos en las misiones de tabernas en la dificultad de Grand Line, si no me equivoco si, y vamos a ir a otra misión de las destacables de las de dificultad Grand Line, de momento son poca cosa para el nivel que tenemos ya, nosotros hicimos la de Jinbei hace poquito y ahora vamos a hacer la de Ace Vuelve, y trata la misión de miembros participantes, vale, unos, vale, derrotar a Barba Negra y vamos con Ace, yo creo que es una misión bastante chula, que muchos han querido, quieren utilizar a Ace, aunque está en el DLC podemos usar a Ace y a Luffy, en el que nos regalan en el pack, de cuando compramos el juego y vamos a hacer esta misión, básicamente vamos a coger a Ace, vamos a coger a Luffy, no, no, no vamos a coger a Luffy, perdón, vamos a coger otros para subir, por ejemplo Rock, y... y Robin aunque no los vamos a usar, los llevamos para que se lleven experiencia, y así ir subiendo los personajes pues perfecto, vamos con Ace, aquí, en esta pantalla de hielo, muy guapa los voy a abrazar a todos hola, o puño de fuego, mejor dicho y puño de fuego cargado hola nadie más cargado vale, nada, se ha cargado no es malo que cuando veas con Ace, carboniza todo en vez de coger plantas, pues coge cenizas jaja pero bueno, si hace falta cenizas, ya sabéis, jaja 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 estaba cargando el ataque jaja 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 lo que no me he fijado es el estatus de este, cuanto debe haberle de ataque 847, ¿no? Está fuerte este. Está fuerte. Mira, este juego les hubiera puesto mucho, mucho más ataques, mucho, mucho. Le falta ataques porque mira que los otros Outlimits que son de la Wii, de la Wii, no de la Wii U, tienen bastante más ataques, bastante más variedad de ataques. Todos los personajes que salen, incluso tienen más personajes. No, le da pistolita, me caché. Y a ver, joder. Ahí vamos a hacer. Son la gente. ¡Hala! Que no quede ni Cristo. Y ya está uno, eh. Toda esa bola es lo fuerte que es y ya está uno. Ahí, ahí, subiendo niveles. La Robin. Sí me gusta, sí me gusta. Que los planes salgan bien. Puño de fuego, ¿veis? Anda que cambiárselo en la serie. Espero que lo revivan en algún momento de la serie o algo. Porque este personaje... En la serie y en los juegos, eh. Hermano del Luffy. Bueno, no son hermanos de sangre, pero bueno. Se criaron juntos. No me voy a parar a pescar en esta, porque la pantalla tengo que llegar hasta el castillo y queda un caminito aún. Qué pesados que sois. Devándate de esta. ¿Qué tal me lleva? Y aquí se acaba todo ¿Qué tendría que hacer? Este es el dopador oficial del equipo Lopados Y pasamos a la siguiente zona Hemos quedado un caminito Medio largo Bueno ¿Qué tendría que hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Le Fou! ¡Le Fou! ¡Le Fou! Nossa conenta a roto Tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte, que huevo. Tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte, que huevo. Tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte. Tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte. Tiene que ser tan fuerte, que huevo, tiene que ser tan fuerte, que huevo. ¡Ah! Podían empezar a catenear un poquito, ¿no? ¡Eh! ¡No me bloquean! ¡Ah! ¡No me bloquean! ¡Ah! ¡No me bloquean! ¡No me bloquean! Ataca el puente La verdad que me gustaba mucho más la Robin en Outlimit, en los tres anteriores incluso. Estaban bastante más chulos. Era una asesina pero vamos. Increíble. En este, pues bueno, normalito. Pero es que ya os digo que les faltan movimientos, movimientos que no la han querido poner. Ya hemos llegado al castillo del reino Drum. Ya, ¿qué lo tenemos? Barba Negra. Como veis es Marcha D. Teach. Es un D también. Es de la familia de Luffy. La rama mala por eso. Cierto es que nos derrotó una vez y nos tuvo que ir Luffy a liberar Nipendam. En la cárcel de la marina. Tiene los ataques de la alba blanca en este juego. ¡Eh! Estaba haciendo un ataque especial. ¿Qué pasa aquí? ¡Otra vez! No me deja hacerlo. Me está absorbiendo. No me deja acompañar. ¡Ahí es. ¡Sí, ya está bien. ¡Ahí, ya está bien, doctor. No me deja Year, todavía... ¡Cicos de la 미atura de la aci patent. ¡I… ¡Ja! ¡Ahí me deja este! ¡Ahí me deja ir. ¡Ahí, ya está bien. ¡Ahí! ¡Ahí me deja demé. ¡Ahíết! ¡Ahí, qué ha. ¡Ahí está bien. ¡Ahí me deja lernen. ¡Ahí me deja dicen. ¡Ahí median, nos c wastewaterando. ¡Ahí se está bienachi. El demonio tiene gases Poques Hombre del mundo ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Oh! Iba a hacer el poder que ya mataron con el poder ¡Hala! A fría espárragos Ha sido más durillo este Pero bueno Ha estado divertida la partida, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis comentar y dar like Y ahora sí, hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Deu! ¡Suscríbete!